Lectura del Libro de Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones No gritará, no clamará, no voceará por las calles La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará Manifestará la justicia con verdad No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país En su ley esperan las islas Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia Te cogí de la mano, te formé E hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel De la prisión a los que habitan en tinieblas El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamen al Señor Aclamen la gloria en nombre del nombre del Señor Póstrense ante el Señor Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor es potente La voz del Señor es potente El Señor bendice a su Father Tu Dios del Señor es potente El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria Ha tronado En su templo un gris y tu unánime gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. ...del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, En verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis. Pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo hizo el bien, y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Evangelio según San Lucas Como el pueblo hiciera conjeturas, y todos se preguntaran en su interior acerca de si Juan no sería el Cristo, Juan respondió a todos y dijo, Cuando todo el pueblo se bautizaba, sucedió que bautizado también Jesús, y mientras estaba en oración, se abrió el cielo, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.